Hola chicas, bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí me presento y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo un... pues un review, lo vamos a abrir juntas, os voy a contar las primeras impresiones, las características y todo, todo, todo de mi nueva aspiradora, es la Vacuum Cleaner T20. Es una pasada, así que me va a ver limpiando, me va a ver aspirando. Te voy a explicar absolutamente todo sobre esta aspiradora que me tiene loca y vamos a ver también, pues eso, las primeras impresiones al abrir el paquetito. Así que si no te quieres perder todas estas cositas, quédate donde estás y como se dice, de un otro vídeo. Pues bueno chicas, deciros lo primero que todo, que este vídeo es en colaboración. Yo hago vídeos, pues que voy y compro en las tiendas y os enseño lo que quiero enseñaros y hay otras veces que es colaboración. Es decir, que la marca me manda un regalito, en este caso, pues me han mandado la aspiradora última que ha salido, la T20, que es como la más innovadora, para que yo os dé mi punto de vista, o la enseñe, o explique un poquito cómo va y lo que a mí me parece. Así que este vídeo es en colaboración con la marca Dream de aspiradora. Así que, pues eso, vamos a empezar. No la he abierto, o sea, me ha llegado, pesa muchísimo la caja. La vamos a abrir juntas, vamos a ver todo lo que trae. Pues nada más abrirla, porque no la he ni tocado, no le he quitado ni los plásticos ni nada. Ahora explicaré un poquito más sobre ella y pues luego dejaré con unos clips de cómo limpia y cómo funciona todo. Así que vamos a empezar, que no se haga muy largo. Bueno chicas, vamos a abrirla. Lo primero que nos encontramos al abrirla es el tubito. El tubito de la aspiradora con sus botones en tono rojo y gris. Lo vamos a ir poniendo por aquí. Bueno, el libro de instrucciones, las pegatinas, el mantenimiento, cómo se limpia, todo. Viene ahí explicadito. En qué ocasión sí la puede utilizar y en qué otras ocasiones no. Es decir, todos los libritos, que esto es súper importante pues leerlo cuando compramos algo nuevo. Y por aquí van saliendo los cabezales. Por aquí tenemos este de aquí. Ahora lo explicaré todo en forma de V. Ahora sabréis por qué es en forma de V. Porque yo ya me he estudiado muy bien el manual para explicaroslo. Ese sería un cabezal. Otro cabezal que sale por aquí sería este de aquí en forma de espiral. Este es el utensilio pues para luego la base de carga con sus tornillitos para colgarlo a la pared y poderla cargar. Trae los tornillos y los tacos y los tornillos para colgarlo a la pared. O sea, viene súper completo. Pues más accesorios. El larguito para aspirar rincones tiene el filito así y esta sería la zona con los botones que se engancha al tubo. Y aquí trae otro más pequeñito que es la extensible para que se pueda enganchar y llegue a cualquier sitio. Es esta de aquí ahora la montaremos pero esta es, digamos, la base aquí tiene el botón de candado para que no se pueda tocar y encendido y apagado. Aquí sería donde va la batería cargando a la base el motor y la vida del de la aspiradora es esta de aquí y todo el cuerpo en grisecito trae su botón y así se vaciaría por ahí se vaciaría en la papelera accionando este botón tan simple como eso. Y nos aparece el cargador con el cable para cargar la batería y por último el último cabezal que es este de aquí que lo puedes sacar para que los pelitos sea lo primero que dé sobre la superficie o lo puedes a ver si puedo volver a guardar y se quedaría el tubito aquí más afuera y los pelitos más más cortos. Y esto sería otra boquita. Pues bueno chicas ya la hemos abierto ya habéis visto todo lo que trae es una pasada mirad el manguito el palo en rojo y yo le he querido dejar puesto este cabezal que es el que yo creo que más voy a utilizar aunque tiene cabezales para todo pero me gusta muchísimo se nota que pues que es bastante buena viene ya con un poquito de batería no sé si lo podéis escuchar ya ha cogido por aquí un poquito de de polvito de la cama que se le ha estado pasando y mirad no sé si lo podéis apreciar con el foco pero ahí aparece en verde el porcentaje de batería que tiene que pone que es del está en formato ecológico y tiene el 40% de batería así que está genial 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 aquí le puedes cambiar los varios programas que tiene de limpieza y os voy a empezar un poquito a explicar voy a sacarle el el cabezal deciros que la aspiradora podéis comprarla a través de Aliexpress que estos días por el Black Friday yo no hago nada más que traer ofertas pero es que estos días merecen muchísimo la pena porque tiene una bajada de precio importante por el tema del Black Friday y he visto que tienen envíos desde España tienen de Francia de tal pero tienen envíos desde España y suelen tardar entre 3 y 6 días así que está genial el nombre justo lo pondré escrito por pantalla pero es Dream Vacuum Clear T20 es la última que ha salido y como que es la más potente y la que más pues la que más cabezal es la más completa ¿por qué esta aspiradora por explicar un poquito es diferente a otras que ya hay en el mercado y está la tecnología más pues como más avanzada? pues una de las cosas que tienen de innovación es el cabezal este en forma de V ahí podéis verlo lo que hace es que lleva un sistema anti-curling y es que a la hora de pues de cuando se nos cae pues yo por lo menos a mí se me cae mucho el pelo y hay pelos largos por el suelo y a la hora de aspirar pues el problema que suelen tener las aspiradoras del mercado todas las aspiradoras del mercado es que se enreda el pelo y eso es lo que te atranca la pues esta pieza y y al final te acabas rompiendo el motor de la de la aspiradora el enredo de pelos de a la base de enredar pelos y de enredar pelos largos como es mi caso pues acaba rompiendo la la los cabezales y se acaban enredando y acaba siendo un desastre y este sistema en forma de V hace que el el aire como que lo coja hacia los laterales y se lo lleve todo aquí al centro de la de la del cabezal de la aspiradora y esto pues como ventaja es que evita el el enredo de pelo en lo que es en el rulito este que vemos aquí luego que más os cuento del cepillo reconoce automáticamente cuando está aspirando si pasa por encima de una alfombra o si está aspirando el suelo y el solo cambia pues la potencia de de succión si si está pasando por una alfombra o está aspirando simplemente por el suelo no tienes que tocarle a ningún botón ella misma te reconoce si está en un suelo o en otro y esto como ventaja pues tiene pues que ahorra energía y aumenta la duración de la batería y pues que al reconocer ella sola cuando está pasando por encima de una alfombra pues esto hace que que la limpieza de la alfombra sea aún más completa porque la succión es más potente cuando detecta que está pasando por por algún tipo de tejido como una alfombra por hablar un poquito de las características el motor lo podéis ver ahí ahí es donde se acumularía la basurita y el motor es de alta velocidad tiene 125.000 rpm potencia de succión de 150 y tiene una eficiencia aquí en el filtro que no sé si lo apreciáis pero este plateadito sería el filtro una eficiencia del 99,97% es decir que no levanta polvo reduce la contaminación y hace que la limpieza a la hora de luego abrir con el botoncito este y sacar toda la basura pues que sea bastante más segura y no se vuelva a pues a esparcir o a a salir lo que es toda la la basurita que hemos estado recogiendo y la vamos a estar poniendo a prueba porque pero mirad tiene este que sería el que más normalmente utilizamos todos que es el el de suelo y alfombra que como ya he dicho pues tiene el sistema anti-curling que es este esta formita en V para evitar enredos de sobre todo de pelitos largos que se quede enredado y acabe quemando o rompiendo esta pieza que detecta ella sola si estás pasando por alfombra o por suelo que esto creo que también es de las pocas que tienen esta función luego trae esta otra esta otra boquilla que es para las zonas largas detrás de las camas de los cabeceros los filos de los rodapiés me gusta muchísimo esta esta boquilla y para todas las zonas pues eso más escondiditas más finitas por detrás de los radiadores que tenemos en la pared por todos estos sitios este cabezal viene súper bien luego trae este de aquí que como he mostrado antes pues solo lo puedes poner así con la boquilla o pulsándole este botón lo pulsa y lo lo agranda y entonces te quedaría como los pelitos estos por encima que esto pues para la zona de cama sofá y todo que sea tejido o sea todo lo que sea tejido hasta para los asientos del coche viene genial es una boquilla que también tiene mucha utilidad luego trae este pues como esta opción que es el tubito para que tú la enganches aquí es como un tubito extensible que se mueve para todos sitios y para las zonas que son como más pues que no puedes meter el tubo largo que tienes que tener más precisión pues mira esto se puede agrandar lo que queráis y meter por el recoveco donde necesitéis y me parece que está también súper bien pensado para toda esa zona luego que más cabezales tiene bueno el cargador de la batería ya habéis visto que pequeñito es y que bien está el que la aspiradora ella sola regule la capacidad de succión depende de donde el sitio donde está aspirando porque es inteligente y lo reconoce ella sola pues hace que la batería dure bastante más y que pues eso la vida de la batería dure más que es de donde se suelen ir todos los electrodomésticos los móviles y todo de las baterías entonces esa opción está genial y luego tiene este otro cabezal más pequeñito que sería como el grande pero es más pequeño y también tiene a ver que no me caste a mí tiene este sistema como de de espiral para que la basura la vaya recogiendo en forma de espiral y la y la succione de de manera mejor luego tiene veis el regulador que depende de la zona donde pase pues se mueve para una zona o para otra y esto siempre queda cubierto por dentro para que no estropee nada y succione bastante mejor que el huequito lo tiene justo por ahí abajo la aspiradora es una pasada una pasada tiene creo que he leído hasta 12 horas de pues de de duración de la batería que está genial y ahora os voy a dejar con el clip de de cómo la pruebo pues o limpiando zonas de la casa para que veáis un poquito cómo funciona pero que me ha encantado totalmente me ha encantado tiene tres este sería el turbo ahí lo podéis escuchar el verde que sería el ecológico que es el que gasta menos el azul sería el medio una velocidad media y el rojo sería pues ya turbo que podéis escuchar ahí la la capacidad del motor pues eso al al botón de seguridad para ya no cambiarle la posición este sería lo que es el cuerpo de la de la aspiradora y está genial y aquí ya le meteríamos el tubito con las boquillas me ha gustado muchísimo muchas gracias a la marca por mandármela y desde mi opinión mi punto de vista y lo que la he estado probando esta semanita le doy un 10 pero un 10 y la recomiendo muchísimo y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que si es así déjame dedito arriba no olvidéis suscribiros al canal que es totalmente gratis y si activáis la campanita pues yo te aviso cada vez que suba nuevo vídeo si te gusta este tipo de vídeo de review y pues probando utensilios nuevos ya sean de limpieza de belleza de lo que sea pues ponérmelo en comentarios y pues eso deciros que que si aprovecháis la la oferta esta de del Black Friday en AliExpress pues os vais a ahorrar bastante bastante dinerito y que merece muchísimo la pena que tiene una capacidad de del motor de de succión súper buena y me ha gustado muchísimo la verdad y ya está chicas que nos vemos en el siguiente vídeo muy prontito os quiero mucho y chao